Antes de entrar al tema central de este bloque, yo no sé si sería tal. Mira, hablamos alguna vez en el programa hace un par de días de lo impredecible que podía estar siendo Ricardo Areca en los últimos meses. No anteriormente, en los últimos meses. En el partido contra Colombia, por ejemplo, de eliminatoria, decía que iba a ser un choque muy físico. Y aún así apostó por Paolo Guerrero, que venía sin mucho tiempo de competencia en su equipo, sin estar al 100% físicamente. Yo igual estaba de acuerdo, yo quería que juegue Paolo y no me voy a retractar en eso, sería cambiar algo que dije públicamente además. Pero no ha sido fácil de predecir Ricardo Areca. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar que no va a cambiar tanto al equipo es el hecho de que la clasificación no esté del todo cerrada. Porque imagínate un partido, no tengo madera, como dijo Mille ayer. Que Ecuador le gane a Brasil. Pero estaba la aplicación muy complicada, es un 99.9%. Pero, o sea, Bruno, hasta el día de hoy, el fútbol, si tiene algo de certeza, es impredecible. Entonces, claramente, ¿podría pasar? ¿Podría pasar? Sí, claro. Yo no tengo madera acá, como dijo Mille ayer. Pero estamos en un panorama ahoritaísimo. Pero ojalá que no sea, imagínate, el minuto 60, Ecuador 1 a 0 y Venezuela te mete un gol. Ojalá que no. Yo lo que siento... Yo no creo que pase, pero ni en el partido de Perú, ni en el de Brasil. Yo lo que siento, y de las veces que he tenido la chance y el lujo...